¡Sola! ¡Sola! ¡Que siguen, que siguen! ¡Ea! 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 Lolita jugaba con su pelotita De pronto la pelotita agarró misma cara Agarró, agarró la pelota de Lolita Agarró, agarró, agarró la pelota de Lolita Y los que la miraron Corre le bajadita Pintador asustado La pelota de Lolita Agarre, agarre la pelota de Lolita Agarre la pelota de Lolita Seguimos con pinta Maneja, este jueves Caguayana, caguayana, maneja Caguayana, maneja ¡Vamos! Manejala, que te mueves Como ya no caballan, manejala Manejala, que te mueves Como ya no caballan, manejala ¿Sácalo, chá, 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 chá? Manejala